A lo largo de todos estos días veremos diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero sin duda alguna esta es una de las más dulces, una gran chocolatada que han podido degustar los vecinos de Miguel Esteban. Está muy bien, no es por el chocolate, sino por reunirnos, ¿sabes? Muy bien. Y como no es por el chocolate, sino por pasar una agradable jornada entre mujeres, antes de saborear esta rica recompensa había que ganársela. Todas ellas han participado en una marcha por la igualdad que se ha desarrollado por las principales calles de la localidad. Hoy tenemos esta marcha por la igualdad, donde queremos un poco dar las gracias por los logros que se han conseguido, pero también reivindicar lo que aún nos queda por conseguir. Que queremos seguir luchando por lo que aún nos queda por conseguir, que las mujeres somos muy necesarias en la sociedad para generar riqueza, para generar empleo, para generar toda clase de beneficio para la sociedad. Tras dar lectura a un manifiesto, tocaba hacer parada y foto de grupo obligada frente a la estatua de la vendimiadora, imagen que simboliza el trabajo de la mujer Migueleta. Somos las mujeres Migueletas muy trabajadoras, ya no trabajamos porque estamos jubiladas, pero hemos trabajado mucho. Yo he estado en una tienda que tenía propia mía 47 años, y ahora ya estoy jubilada y ahora hay que divertir, ayudar un poquito para la gente joven. Muy bien. Antiguamente es que no había tantos trabajos para la mujer. Ahora ya hay muchos, ahora ya trabaja la mujer, tanto como el hombre. Ahora sí, una vez llegadas a la meta, nada mejor para reponer fuerzas que con un delicioso chocolate con churros, una dulce forma de celebrar todas juntas el Día de la Mujer, que después han rebajado con una clase de aeróbic.